Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí el top número 5 De mejores junglas para el solo Q en esta season 30 Y bueno, como ya sabéis Los que me tenéis por aquí Efectivamente, esto realmente es un top número 6 Bueno, me lo decía alguien ayer abajo en los comentarios Y me hizo bastante gracia, pero bueno Tendríamos, si tuviéramos un top número 6 En el top número 6 A Leo Mordo Uno de los héroes que, bueno Personalmente, para lo que viene siendo ya Niveles más altos dentro del juego y tal No me convence demasiado Pero sí que es cierto que para niveles intermedios Incluso medio altos Funciona bastante bien O si tienes algún dúo con el cual Hacer el combo Ángela Leo Mordo También funciona increíblemente bien Que esto es lo que más os recomiendo Si tenéis un dúo ROA Haced esto Que creedme que os va a funcionar muchísimo Además Leo Mordo Bueno, ya entrando en los detalles De los cuales Elijo a Leo Mordo en este top 6 Uno de ellos sería Que es uno de los héroes O de los combatientes O de los jugos de las combatientes Con mejor daño en early game De todo el juego Sin duda alguna Entonces Sí que es cierto que decae bastante Loid Es una cosa que creo que Si algún día quieren que Leo Mordo Entre a meta Que realmente ahora Si me pongo a echar vista atrás Leo Mordo en las En season 4 o 5 Cuando yo empecé a castear MPL Incluso ahí Que era cuando más la gente Lo exprimía en ranked En el competitivo real No estaba en meta Por este mismo motivo Porque es un héroe Que tiene mucho daño al principio Es muy abusivo Pero en cuanto llegas El mid late game Nunca ha sabido el porqué Incluso a pesar de que Le han metido la nueva pasiva Esta de De aumentar en un 1% El porcentaje de daño Por cada porcentaje de crítico Incluso por esas No llega a tener nunca Un buen late game Este héroe O no es un late game Que te pueda aportar Lo mismo que otros Es extraño Pero bueno Y en base a todo esto Aparte de esto Es un héroe bastante Fácil de manejar Eh Bastante, bastante Fácil de manejar A decir verdad Lo único que tenéis que aprender Entre comillas Es el combo este Vale De tirar La primera Justo cuando Vais a tirar Cuando tiráis En la última Y del caballo Tiráis la primera Tiráis A continuación El salto Y podéis aprovechar Al máximo El combo De Leomore Que es lo que más os recomiendo No es la única dificultad Que tienen mecánicas Leomore El resto es simplemente Tirarte hacia delante Segundas para tirar Hacia atrás a los enemigos Primeras para ralentizar Y hacer daño Y básicos Que pegan Unos críticos Increíbles Por el resto Es sencillito No tiene mucho más Sus mecánicas Y recordad Si vais a probar Al Leomore Que también es uno De los héroes Que para los que queréis Empezar a jugar jungla También os recomiendo Vale Esto también es verdad Para los que queréis Empezar a jugar jungla Un Leomore Es uno de los que más Os recomiendo Vale Y nada Por el resto Pues si Está fuerte Pero recordad Para niveles altos Esto ya Para gloria mítica Mítico inmortal Y todo eso No os recomiendo Leomore Porque ahí os van a hacer Un 8 Os van a coger CC Y os van a reventar Porque la gente no es estúpida Eh Nada más Después de esto chicos Pasemos al top Número 5 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos En el top Número 5 Tendríamos al Todopoderoso Exborcillo El cual Con el tiempo Lo único que ha hecho Es más que Mejorar Bueno Buena ultimate Pero Eh Buena 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 Bien visto Bien visto He tirado justo las glevas detrás Por si intentaba saltar detrás Y atraerla hacia su ultimate Bien 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 Pensaba que la iba a liar Pero Pero no En cualquiera de los casitos chicos Vamos a hablar sobre Exborcillo Héroe que hasta hace la buena La season pasada Entre la season 28 y la season 29 Estaba muerto Se le consideraba malísimo Entraron los nuevos emblemas Eh Le Bueno tampoco le bufearon tanto Simplemente entraron nuevos talentos Y Voila Ahora es uno de los mejorcitos Bien Exbor Un jungla Bastante infravalorado Para mi punto de vista A ver Hubo un tiempo Donde se le empezó a balear mucho Ya no se le balea tanto Pero bueno Es un jungla Que bajo mi punto de vista Está muy inflarorado ¿Por qué? Pues muy sencillo Tiene Digamos Un Cuidado que te van a enganchar Chaval Bueno Tiene digamos Un Una cantidad De daño Constante A lo largo de toda la partida No le pasa Lo que por ejemplo Podríamos decir A Leomor Que tiene mucho daño Al principio Pero luego en Leite Pochea Sin embargo Exbor Tiene un daño continuo Es un héroe Que se basa mucho En sustain Y en daño continuo Y lo mantiene A lo largo de toda la partida Eso sí Es una cosa muy importante Con Exbor Algo que tenéis que tener Muy en cuenta Es hacer la build correcta La que yo os recomiendo Es Barito de reina de hielo De primeras Segundo ítem Inmortalidad Y el resto Ya puede ir variando En función De la partida Pero esa es la que yo Os recomiendo ¿Vale? Algunos le meten H de sangrienta Otros le meten H de guerra Otros le meten Algo más tanque No lo sé Ya depende de cada uno Pero esta es la que yo Os sus recomiendo Bien Por otro lado Es un héroe muy sencillo De manejar El lanzallamas Simplemente es una habilidad Que activas Y ya lo hace todo solo La segunda Que son las glebas Que quizás Probablemente lo más difícil De utilizar De Xbor Sean las glebas De atracción Que es lo que Creo que es lo que más La gente falla A la hora de cuando tirarlas En qué zona tirarlas Para atraer al enemigo En qué timing tirarlos Diría que es lo más difícil Y si hay que alguno Me dirá Blanc Estás loco Es una habilidad muy fácil No Yo creo que es la más difícil De acertar Y luego la última Y que como no Hace daño real Por lo cual Te va a permitir Funcionar Funcionar Extremadamente bien Contra héroes Como Como Vaxia Como Fredrin Especialmente Funciona Muy bien Contra estos tanques Por el daño Increíble Daño real Que tienes Por la parte Con la última Tienes inmunidad Del escudo Que os permite Daros una segunda vida Cuando tienes la inmortalidad Prácticamente tienes Dos timings De escape Gracias al escudo Que explota Y bueno Quitando todo esto Pues lo que os digo Bastante facilito De manejar Y yo os recomiendo Bastante Bastante Altito Xborcillo Bueno Poco más que comentar Más sobre él Pasamos al top Número 4 Estéis listos Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasaremos Al top Número 4 El todopoderoso Fredrin Alfredo Como queráis Llamarlo Bien Por cierto ¿Por qué no tiene la skin De Neo Beast? No lo sé Bueno En cualquiera de los casos Chicos Vamos a hablar Sobre Alfredo Alfredito Alfredote Bien Respecto a Alfredo Es uno de los que Más me he tenido que pensar El tema de meterlo En este Top 5 De mejores Para el solo Q Bien Buena entrada Minotauro Bien hecho Pero bueno Es uno de los que Más me he tenido que pensar Por una sencilla razón Y es que Le pasa un poco Lo que a Leo Moore Pero de una forma Distinta Quiero decir Leo Moore El problema que tiene Es que late game No hace el suficiente daño Para burstear O no tiene tanta capacidad De entrada O con un poco de CT Joder Con Fredrin Pasa algo similar Pero realmente Si tienes daño Que es el daño De devolución Con la ultimate Por lo cual Si puedes hacer cosas Pero el problema De Fredrin Es que en late game Dependes Completamente De tu equipo O sea Fredrin tiene muy buen daño En early Te puede matar O sea Nunca os pongáis a pelearos En el early game Contra un Fredrin Solo contra uno Porque Como os va a ganar O sea Simplemente por la cantidad De sustain que tiene En los primeros niveles Y el mamporrazo Que te pega con la última Y te va a reventar Un Fredrin a level 4 Es super peligroso Pero bueno En el caso de Fredrin El problema es que Llegas a late Y si Puedes devolver daño Pero ya no tienes Tanto sustain O ya no tienes tanto Y daño inicial Suficiente Para matar A los enemigos Entonces El problema de Fredrin Es que si tu equipo En el late game Aunque tu lo hagas Muy bien en early Si tu equipo Lo hace mal O tu equipo Pendejea Pues te arrastran Con ellos Bueno Ya más de una vez Lo he comentado Pero lo vuelvo A comentar Esto mismo Dependéis Mucho De lo que haga Vuestro equipo En late Bueno prácticamente Lo que le pasa A todos los Lo que le pasa A todos los tanques Fredrin Fredrin Es un poquito La excepción Por la cantidad De daño Que tiene Y el sustain Que tiene En los primeros niveles Y que además Te puede reventar Te puede fundir Te puede fundir A palazos En los primeros niveles De Fredrin Lo que pasa es que Luego esta Esta capacidad La pierde Conforme va Pasando el tiempo De juego Y se va siendo Más un tanque tanque Entonces Simplemente eso Tenedlo en cuenta Por el resto A mi me gusta bastante Tiene movilidad Con la segunda Tiene taunt Tiene devolución De daño La verdad es que Es uno de los héroes Que más me gusta Y que creo que Mejor están diseñados En el juego Y os lo recomiendo Bastante Y está muy bien Y siempre es una opción Válida Sabes Es una opción Que en casi El 100% De las veces A menos que te tiren Una carry en contra O te hayan tirado Una carry en contra Un valir O poco héroe más Es una opción Muy buena siempre Fredrin es siempre Una buena opción A menos de Que te saquen Uno de estos picks Pero bueno Nada más chicos Después de esto Pasamos al top Número 3 Número 2 Número 1 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 Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí Pasaríamos al top Número 3 Número 1 Para Fanny Fannycilla Hostia Tenemos por aquí A Blazer Gaming Por cierto Que si no me equivoco Tenéis ahí Podéis ver por ahí En su canal de Youtube Pero bueno Bueno nada más chicos Fanny La verdad Una de las más Fáciles De explicar De Y de verdad Y de hecho Es que a veces Me cuestiono Incluso hasta ponerla Más arriba Incluso hasta en el top Uno a veces Pero bueno Vamos a explicar Fanny Fanny la verdad Es que es una Asesina Que funciona increíblemente Bien Para el solo Q Realmente las cosas Que debes de tener en cuenta Es que no te metan Algún Kufra O algún Hard Counter En contra Y todo ese tipo de cosas Pero por el resto Fanny Bueno bueno Mira 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 Las cositas que hace Mira las cositas que hace Pero por el resto Es una Asesina Que en el solo Q Revienta ¿Por qué? Porque Fanny tiene un Early game Muy 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 Abusivo Probablemente Si no el más abusivo De todo el juego Casi el que más Pero Fanny tiene un Early game Muy abusivo Como hagáis que ver Tiene capacidad De meterse En los primeros niveles En los primeros minutos De ponerse debajo De tu torre Empezar a Reventar enemigos Empezar a reventar Al línea de oro Empezar a reventar Al mid laner Sobre todo Estos son los que más De los que más Abusa Podríamos decir Fanny Es lo que más Es a los que más Destroza Joder La que la ha pillado Hay abusa Es a los que más Destroza A los líneas de oro Y a Los mid laners Que de hecho Es lo típico De que se te acerque Una Fanny buena Te hace así Se te entra Te hace Te tira Te tira el rodillo Te tira la ultima Y te mata Y se vuelve a ir ¿No? Esta es la típica Que suelen hacer La Fanny Pro ¿Cuál es la única Contra de Fanny? Evidentemente Lo difícil Que es manejarla Lo increíblemente Difícil Que es manejar A Fanny Eso es Lo que realmente Da problemas Con Fanny El resto Es todo Bendición El resto Es todo bueno O sea Puede estar En cualquiera En el mapa Te puede Pusear Te puede Busear Ah bueno Otra parte mala También de Fanny Que tengo que comentar Para objetivos Para pelear Objetivos neutrales No es muy buena Quiero decir Para pelear Tortugas Lords y demás Fanny No es muy buena Esto dejaroslo claro Que veo algunos Que quieren manejar Fanny Y me dicen Black lleva la tortuga No, no vayas a la tortuga La mayoría de las veces La vas a perder Las únicas ocasiones En las que puedes ganar Una pelea en tortuga Es Cuando tienes en contra Un asesino Por ejemplo Como el Hayabusa Que tiene en contra Ahí te viene bien ¿Por qué? Porque estás en igualdad De condiciones Hayabusa Necesita mucho escalado Y no va a tener Tanto daño Si te vas contra un Fredrin O contra un Baxi O algo así Estás jodido amigo No te recomiendo Nunca que hagas eso Con Fanny Tenéis que dedicaros más A Tenéis que dedicarte más A A enfocarte A gankear líneas Y a Y a dar mucho Y a dar muchos problemas De esa manera ¿Vale? Hostia Vaya enganchada La han pegado Bueno La salvada Que la acabo La que le ha pegado Dios Bueno Quitando eso Pues nada Que lo único complicado Es eso Que no puede pelear Muy bien Los objetivos neutrales Y el tema De De la dificultad Que tiene De manejar a Fanny Por el resto Es una Es que mirad eso Si tenéis manos Podéis hacer estas Putas locuras Por eso te digo Así de más chicos Pasamos al top Número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí Pasamos al Tito Lancelotillo En el top Número 2 Medalla de plata Para el caballero Bueno Uff Ahí la han parado bien Bueno Vamos a hablar sobre el Lancelotillo Cosas buenas que tiene Bien Se puede buildear Full daño Semidaño Y bueno Eso es todo Full daño Y medio daño Se puede buildear O full tanque También Pero lo que más recomiendo Es mitad daño Mitad tanque Ahora mismo En el meta Creo que es lo mejor Para hacer con Lancelot Es decir Te haces un Cinturón de trueno Luego quizás Un hacha de guerra Una batalla sin fin Un casco guardián Y el resto ya todo daño Es lo que a mi más me gusta Respecto al Lancelot Es lo que a mi más me gusta Pero bueno Lancelotillo Si que es cierto Que es un héroe Que no tiene Unas mecánicas Tan tan complicadas Como la de Fanny Pero si que tiene Sus complicaciones Si lo queréis jugar A un nivel alto Si que es cierto Que tiene sus complicaciones Lancelot Además Es un héroe Que no te va Con el cual La gente tiene que aprender A saber Cómo distribuir Bien las habilidades Porque hay mucha gente Que a lo mejor Coge un Lancelot Y dice Guau no me voy a gastar La ultimate Que me la tengo que guardar Y no Es todo lo contrario Con Lancelot Es un héroe Con el cual Tenéis que spamear Muchísimo la ultimate Incluso a lo mejor Para moverte De un lado a otro Como acaba de hacer Se ha hecho el buff azul Tiras la ultimate Y te vas al Y te vas al creep De atrás No te la guardas Para justo el momento De atacar al enemigo O esa clase De cosas Digamos Tienes que saber Bien cuando utilizarlas Calcular el timing Decir Vale lo puedo utilizar ahora Me da tiempo a rotar aquí Y vuelvo a tener la ultimate Digamos que con Lancelot La dificultad Reside en calcular Los tiempos De los tiempos De la De la habilidad O para utilizar Las habilidades Los dashes Sobre todo Es lo que veo Que más le cuesta A la gente El tema de De que cuando Pasas por un enemigo Siempre y cuando No sea el mismo enemigo Pues puedes pegar Ese número de dashes Con la primera habilidad Constantemente Pero que no puedes hacerlo Dos veces Sobre un mismo objetivo Si no tendrías dashes infinitos Sería demasiado roto Esta es una de las cosas Que Que bajo mi punto de vista Tienen que tener en cuenta Los que quieran jugar Lancelot Por el resto Es un héroe que me parece Increíble Movilidad brutal Se te puede meter en la backlane De manera increíble Daño muy bueno Eh Aguante resistencia A la par Eh Movilidad Super squishy Pero es que hay que dedicarle Muchas horas Lancelot Hay que dedicarle Muchas horas No es un héroe fácil Hay que dedicarle Horas a Lancelotillo Hay que dedicarle Horas chicos Ahí está la cosa Hay que dedicarle Muchas horas Acostumbrarte mucho A la movilidad El Zarnet Rose Aprender a utilizar El Zarnet Rose Para Para inmunizarte Contra ataques Enemigos En fin Muchas cosas Pero en fin Con práctica Podéis llegar a A todo eso Mira por ejemplo Mira lo que ha hecho Mira esto Es lo que os tenéis que acostumbrar Así que nada más chicos Esto sería todo Soy Lancelot Vamos a pasar al top Número 1 Me diga que ahora estéis listos Vamos a ello Y bueno chicos En el top Número 1 Una temporada más Don Julian Don Juliancito Va a ser difícil Superar a Don Juliancito Bueno ahí la han liado Y la han matado Pero bueno ¿Por qué tenemos a Juliancito En el top número 1? Bueno Ya lo he hecho varias veces Pero lo vuelvo a comentar Tiene un set de habilidades sencillo Tiene un set de habilidades Bastante fácil de manejar Tiene una limpieza de jungla Espectacularmente rápida De hecho en cuanto subes ya Ahí los primeros niveles Ya limpias la jungla De una manera increíblemente fácil y rápida Es una fucking locura Y tiene un daño bastante considerable Tiene un boost de damage de la hostia Los gankeos suelen funcionar bastante bien Tiene un daño constante a lo largo del juego Quiero decir No decae No decae No quiere decir que llegas a un nivel Como he dicho antes Leomor Algunos otros héroes Que o fan incluso También decae un poco más en late Pero Tiene un daño que no decae Tiene un daño que es boost damage Durante toda la partida O sea Si un Julian te pilla Al nivel 4 Como te pilla Al nivel Yo que sé Como te pilla Al nivel 15 Con todos los ítems Te va a boostear igual O sin todos los ítems siquiera Te va a boostear igual O sea Te parte Te destroza O sea Te pega un combo entero A un gold O a lo que sea Le metes el combo entero O a un mid Le metes el combo entero Y lo vas a reventar Igual al nivel 4 Que lo vas a reventar Al nivel 13 12 O lo que sea Hombre Siempre y cuando No estés muy por debajo Te estén dando una paliza Pero por lo general Te va a reventar la cabeza En las mayores situaciones Tiene movilidad Tiene inmunidad Con el Con su Con su habilidad Con una de ellas Que no recuerdo cual Vaya Con la que acabáis de ver Que es la que Se vuelve invisible Y dashea Con esa habilidad Podéis tener inmunidad Podéis tener movilidad Ralentización Daño en área En fin Tiene muchas cosas No es un área muy grande Pero es suficiente Entonces Podéis aprovechar Todo este tipo de Vainas Es un héroe Bastante sencillito De manejar Es un héroe Que no te van a banear En ranked Casi nunca Nunca te lo van a banear En ranked Y ya está Realmente no hay mucho Más que decir Que ahora he dicho Prácticamente todo Sobre él En vídeos anteriores Y sigo considerando Que es de las mejores opciones Para el solo Q Evidentemente sí Dedícale tiempo No es tan fácil Como ya está Ponerte y ya está No, no Dedícale tiempo Por el resto Creo que está bastante bien Eso sí Como os digo siempre En el los ya más altos No lo juguéis Porque igual que le pasa Leomor Os van a partir la cabeza Os van a sacar CC Os van a hacer un Un pick-off Os van a jugar Una composición Para pick-off Y vais a irnos a la mierda Os van a reventar En nada Así que nada más chicos Espero que hayan disfrutado Mucho De este top Número 5 De mejores junglas Para solo Q En esta season 30 Así que nada Dejadme por abajo En los comentarios Que opináis Y ya sabéis Estáis abajo en la descripción En el canal de Telegram De Twitch y Twitter Y estarán por abajo Para suscribiros A la campaña Activa de YouTube O si os fijáis En el canal de este vídeo Si me ha gustado este vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima Chau Chau